¿Es viable la propuesta de Petro? Estos tendrán un valor conjunto de 301 billones de pesos, según explicó el Minasienda. Recientemente el presidente Gustavo Petro habló sobre la posibilidad de emitir bonos por parte del Banco de la República para reparar económicamente a las víctimas del conflicto armado interno en el país. La misión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos deberá ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos, dijo el mandatario. Según la Unidad para la Atención de Víctimas son casi 10 millones las personas registradas como víctimas de la violencia en Colombia. Por lo que llevar a cabo esta propuesta puede suponer un reto muy grande para las finanzas de la nación, al punto que puede ser considerada no solo como algo muy poco recomendable, sino que puede de alguna u otra forma poner en peligro a las ayudas que reciben estas personas. Acuerdo con Norska Cardoso, economista y analista de banca e inversión Values AAA, el desarrollar esta medida puede generar un desbalance en las cuentas del Estado, teniendo en cuenta que el presupuesto anual de Colombia, el cual es alrededor de 40 billones de pesos, 301 billones estarían destinados para las víctimas, según como lo explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público José Antonio Campo para el diario El Tiempo. No es muy recomendable, dado que dañaría primero la confianza y segundo la deuda se empieza a convertir en un tema más grande y también deja ante la de juicio el hecho de que ya se han entregado ciertos beneficios a las víctimas del conflicto armado y a muchas de ellas no les ha llegado, enfatizó. Esto coincide con el concepto de Hernando Zuleta, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, quien afirma que esta iniciativa solo puede ser aprobada bajo consenso de la Junta Directiva del Emisor. Algo que no ha ocurrido, incluso durante la pandemia. La idea de que el Banco de la República financie el gasto público directamente es muy poco probable que se vea. Para que esto suceda, tendría que haber consenso entre todos los miembros de la Junta Directiva de hacerle ese crédito directo al gobierno. No obstante, el no llevar a cabo esta propuesta también representaría la necesidad del Estado de conseguir nuevas fuentes de financiación para solventar esta propuesta y no afectar la imagen que tiene el gobierno a nivel nacional como internacional, así como la reparación a las víctimas. Y hacerlo, no habría que buscar nuevas alternativas de financiación para poder indemnizar a las víctimas sin que esto afecte la credibilidad internacional para no generar más problemas, enfatizó Cardoso. Por otro lado, en caso de que esta propuesta se lleve a cabo, esto puede tener efectos negativos para la economía, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, el cual cerró el mes de marzo en un 13.34%. La razón fundamental sería que enviaría la señal de que el Banco de la República está dispuesto a financiar a un gobierno que quiere gastar mucho más, lo cual daría una mala espina a los mercados, lo que tendría un efecto inflacionario muy importante. Hasta la resulta. ¡Gracias!